Bienvenidos al vídeo de ejemplos de trabajo en el aula con redes sociales. En este vídeo veremos algunas recomendaciones y ejemplos prácticos de usos de Facebook y de Twitter. Hablaremos de Facebook y Twitter siguiendo los siguientes puntos. Recomendaciones de uso, ejemplos de actividades y páginas y perfiles recomendados. Comencemos por Facebook y unos consejos generales. En cualquier red social es importante que lea siempre sus condiciones generales de uso, ya que te darán amplia información de lo que puedes hacer y lo que no, o cómo tratarán la información que subas a ella. Además, es importantísimo que sepas con qué edad mínima se puede acceder, como en este caso concreto, que serían los 14 años. También es recomendable darle un vistazo al glosario de términos, ya que suelen tener un vocabulario un tanto específico. Facebook tiene dos elementos muy interesantes para los docentes, las páginas y los grupos. Las páginas son la mejor forma de compartir o dar visibilidad al contenido, ya que éstas son totalmente públicas. Además, con la opción de me gusta, tanto tú como tus usuarios podrán recibir las notificaciones de nuevas publicaciones en ellas. No obstante, siempre puedes usar los grupos para el contenido más sensible, ya que éstos sólo podrán acceder a aquellas personas que tú decidas, aquellas a las que invites. Algunos consejos que podemos darte para el uso de Facebook en el aula son que Facebook es una de las redes más usadas en el ámbito personal, por ello es una red con la que la mayoría de los padres están familiarizados, siendo así una muy buena opción para implicarles en el día a día del centro y de tu aula. Recuerda que cuando los padres están implicados hay una mejor comunicación y los resultados de los alumnos mejoran. Pero usar esta herramienta por usarla no es la mejor de las opciones. Establece un uso responsable y moderado tanto por tu parte como por parte de los alumnos. Supervisa siempre lo que se sube y actúa como lo haría un moderador de contenidos. No se trata de prohibir, sino de educar. Da importancia a la identidad digital. Sobre todo, debes asegurarte de que los perfiles de tus alumnos no sean públicos. Y recuerda que antes que tú, otros profesores y profesoras han usado esta red con éxito, por ello es interesante que recicles, repienses y retuilices sus ideas. Veamos ahora diferentes posibles usos de Facebook en el aula. En este primer ejemplo hemos elegido el compartir ideas. Para ello, puedes crear un grupo en el que tanto tú como los administradores que tú elijas podrán subir archivos y crear debates para que tus alumnos expresen sus ideas. Recuerda que los grupos se diferencian de las páginas porque son entornos cerrados solo para tus invitados. Otro ejemplo sería crear una página o grupo para trabajar el AVP o aprendizaje basado en proyectos. En una página o grupo, tu alumno o tu alumnado puede ir añadiendo la información que considere relevante para dar solución al problema o pregunta abierta. Además, todos sus compañeros podrán ir viendo y comentando los diferentes recursos que se añadan y así filtrar la información. Asimismo, una vez tengan la respuesta a la pregunta o solución al problema, pueden hacer una presentación a sus compañeros o incluso a sus padres. Otro ejemplo muy útil e interesante para tu alumnado sería el de crear un grupo o página para organizar el viaje de fin de curso. Con ello, podrías mejorar sus habilidades de trabajo colaborativo y la resolución de problemas y o conflictos. Además, trabajarías temas como elaboración de presupuesto, la búsqueda de información sobre hoteles o guías turísticos, actividades a realizar en el destino elegido o incluso usar recursos complementarios como Google Drive. Por último, el grupo o página puede terminar ejerciendo el papel de álbum de recuerdos de dicho viaje. Recuerda que los grupos de Facebook también son una herramienta muy interesante para el trabajo de proyectos en red. En este caso, te queremos mostrar un ejemplo entre dos colegios, uno español y otro inglés. En él, los alumnos de ambos colegios se comunican en la lengua materna del otro, siendo los propios alumnos los que se corrigen entre sí mismos. Con este proyecto se consigue un aprendizaje profundo de la lengua extranjera, una alta motivación del alumnado y una mejora notable en la calidad del trabajo en grupo. Pasemos ahora a algunas recomendaciones sobre páginas interesantes de Facebook. Entre ellas están Teaching, Aula Planeta, Justifica tu respuesta o el blog de Salvarrojo o la página de Orientación Antújar. También sería interesante que echeras un vistazo a Mundo Primaria, Profes en Apuros, Educalop o Recursos Educativos para Profes y Maestros. Ahora comencemos con Twitter. En cuanto a los consejos generales, no podemos dejar de mencionar que revises sus condiciones generales, consultes sus preguntas frecuentes, accedas al glosario de términos o que seas proactivo siguiendo a profesionales, preguntando o respondiendo al resto de usuarios. En lo referente a los perfiles de Twitter, te recomendamos que sigas perfiles de profesionales relevantes en educación, sobre todo porque Twitter permite que tengas un diálogo cercano con ellos que, tal vez de otra forma, nunca tendrías. Por otro lado, la configuración de la privacidad sigue siendo una opción. Puedes decantarte tanto por un perfil público como por uno privado. Si quieres darle un uso exclusivo para el aula y que solo los alumnos puedan verlo, lo ideal es dejarlo en privado. Si por el contrario te animas a crear un perfil destinado a la comunicación y el diálogo en red, la mejor opción es un perfil público. En cuanto a los consejos para el aula, te recomendamos revisar siempre la normativa del centro en relación al uso de dispositivos móviles. Puede que estos estén prohibidos y debas pedir algún tipo de permiso o justificar su uso en tu aula. También es muy importante que compruebes la capacidad del wifi del centro, ya que una mala conexión podría tirar por traste la experiencia. Es recomendable que establezcas una serie de normas básicas para el uso del móvil en el aula y sus posibles consecuencias si no se cumplen. Además, es muy importante que diversifiques el tipo de actividades que hagas. Si siempre haces lo mismo en el aula, conseguirás que tu alumnado pierda totalmente el interés. Por otro lado, es muy interesante dar visibilidad a los contenidos que se creen dentro y también fuera del aula. Recuerda analizar con tu alumnado el tratamiento de la información que se hace en esta red social y, como no, también puedes informar de noticias importantes como cambio de exámenes, entregas de trabajo e incluso excursiones. Una actividad muy interesante para llevar al aula es la de dar voz a un personaje de un libro. Además de ser una forma diferente de trabajar la lectura en el aula, permite al alumnado ponerse en la piel de uno de sus personajes favoritos y hablar por él o por ella, así como trabajar de forma colaborativa la capacidad de síntesis y la creatividad. Hay varias experiencias colgadas en la red con esta temática que pueden servirte de ejemplo. Otra actividad interesante que puedes hacer en Twitter es la de seguir un evento o un hashtag en concreto. Si combinas Twitter con una herramienta como Storyfy, puedes crear toda una línea de tiempo con los diferentes sucesos o acontecimientos que giran en torno a este tema y trabajarlos en el aula. Como hemos comentado con anterioridad, seguir perfiles relevantes en Twitter, ya sean perfiles institucionales oficiales o personajes relevantes, es muy importante. Entre los perfiles que seleccionamos están el de Jordi Adele, Juanmi Muñoz, Antonio Mato, Jesús Hernández, Educación 3.0, el perfil del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación de Profesorado del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o del Centro Nacional de Desarrollo Curricular en sistemas no propietarios. O algunos de estos otros compañeros con los que compartir inquietudes sobre educación entre los que destacaría el perfil de Salvarroj o el de Raulillo Diego. En cuanto a los hashtags que te recomendamos que sigas en Twitter estarían Docentes, Profesores, Educachat, Educación, Escuela, Educatic o ABP. Muchas gracias por ver este vídeo. ¡Gracias!